¿Por qué un farsante? Pues si querés un farsante ¿Cómo voy a ser un farsante? Toda la vida te quise, toda la vida te amé Toda la vida, la mujer de mi vida ¿Sabés para qué vine acá? ¿Para qué? Para ponerte en la nariz nuestro hijo bastardo ¿Nuestro hijo bastardo? Pero si estuve en México dos veces nada más ¿En qué época? ¿En qué año? Que lo concebimos durante los ochenta Yo sabía que los ochenta Yo sabía que Se suponía que no te tenías que acordar Pues órale Porque los ochenta nadie se acuerda de nada Estamos en falta Pues ándale Pues síguelo Los ochenta Los ochenta Yo no me acordaba tampoco Pues que solamente cuando la panza me llegaba a los seis meses Pensé que estaba gorda Pero no estaba gorda Estaba embarazada de ti Maldito bastardo No puede ser No puede ser Yo no tengo No tengo No, por favor Por favor Roberto José Y dices Tienes muchos nombres Los vejejados Acá tenés el nene No sé si es tuyo de Charlie García Pues tienes a nariz Puede ser de Charlie Puede ser de mitad de Charlie y mitad mío Pues me confundo Pues sabes que quiero Quiero la La no sé cuánta alimenticia Tengo hambre papá Quiero que mamá me dé el pecho Mamá no te puede dar el pecho Mamá no te puede dar los pechos No Pues ándale Que soy podrido Tiene hambre todo el tiempo Hace diez años que tiene hambre Pero no como nunca Dame el teléfono Dame el teléfono Me voy Dame el teléfono Pero se fue Vamos 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 Chau ¡Viva!